Buenas, bueno el vídeo que me pidieron y lo que estuvo buenísimo es que le consulté las preguntas que tenían así que todas esas dudas las voy a despejar en este vídeo y les voy a mostrar la idea era hacer un vídeo de cada una de las herramientas las principales la de dos ruedas el que vamos a hacer hoy la pinza de alicatar la pinza abricortes y el cortante de vidrio entonces viendo específicamente cómo se cuidan las herramientas como les alargó la vida útil y cómo se usan vamos a tener una pinza que nos va a durar un montón de tiempo esta es la pinza si ven que tiene una llavecita alem que es como una l esa llave para qué es si se fijan en esta pinza van a ver que tiene unas marquitas negras esas marquitas están hechas con fibra las hacemos nosotros a medida que la vamos usando entonces la rueda las dos rueditas por empezar se venden solo por una o por el par o sea que si se te cae se te rompe justo por la mitad la puedes girar y usar la parte que tiene filo si se te rompen más partes puedes comprar una ruedita o dos la idea es que estén gastadas más o menos parejo entonces por eso es la marca la llavecita alem que te permite te permite si con el uso se te aflojan las ruedas las puedes ajustar para que te corte bien y preciso y no salga raro el corte tienen que estar ajustadas que no se muevan las ruedas y después si querés girar la ruedita porque vos ya sentís que acá no corta mucho entonces decís bueno acá ya lo usé le hiciste una marquita la giras un poquito las dos y la volvés a ajustar y marcas dónde vas a estar cortando entonces yo sé que acá tengo como si fuera una pinza nueva porque ese filo todavía no se usó tenés toda la vuelta sí entonces dos cosas importantes mantener las ruedas ajustadas y cuando ya notas como que está mordiendo raro o como que está forzada la pinza bueno ahora es momento de darle vuelta una vez que le das vuelta todo ahí recién puedes pensar la posibilidad de cambiar solamente las ruedas no toda la pinza las venecitas vienen de muchos tamaños ya vamos a hacer un vídeo de venecitas vienen de uno por uno de 1,5 de 2 tornasoladas comunes con las ranulitas de atrás más finitas o más gruesas algunas que son un poquito más fáciles de cortar otras más difíciles con el borde biselado que es un borde perfecto o un borde más rústico entonces la idea es aprender a cortarlas todas sabiendo que hay veces que haces todo perfecto y sin embargo se puede romper la venecita puede estar golpeada de antes o bueno algo puede pasar esto es vidrio entonces por ahí si recibió un golpe algo tal vez no se nota pero cuando lo vas a cortar sí sí las rueditas las dos rueditas miran hacia vos hacia adentro tenés que estar tranquila y relajada tranquila y yo les adelanté que esta pinza corta recto entonces si yo quiero cortar esta venecita por la mitad esta es la pinza indicada si yo agarrar a la alicatar por ahí la se revienta se estalla si quiero cortar esa mitad por la mitad o sea un cuarto también con esta pinza si quiero cortar un triángulo esta pinza si quiero cortar un trapecio esta pinza si entonces esto corta recto yo lo que hago es poner la venecita la parte lisa que es lo que se va a ver lo pongo mirando hacia mí las no utilizo las de una mosquita esto está en el aire libre las líneas estas no las utilizo de referencia para cortar al contrario si tengo líneas que van así derechitas como esta trato de cortar transversal así la venecita puso un poco mejor el hecho de poner la parte lisa para arriba lo que me permite también es cortar por donde yo quiero y no por donde pasa la línea o por donde no no pasa la línea así importante sostener la venecita sostenerla no así ni tampoco necesito ver la pinza con dos manos es la pinza firme más bien de atrás no tan de adelante más bien de atrás sostengo firme y posicionó la pinza donde quiero cortar acá se me movió un poquito pero para que lo vean ahí sí posicionó no un poquito de la pinza sino que trato que entre que abarque la mayor parte de la pieza posible entonces yo ahí la tengo más o menos en la mitad ahí está la mitad sostengo total no sé no me voy a cortar ni esto no me corta así que sostengo sin miedo a un poquito de fuerza y esto ya se separa en dos hermosas partes si yo puse un poquito torcida la pinza entonces el corte va a salir torcida de todas maneras cuando cortamos si estamos a ver si la puse milimétrica o no perdemos como demasiado tiempo entonces la idea es ubicarlo en la posición lo mejor posible pero sin obsesionarnos que nos quede milimétricamente igual si entonces esa mitad la corte por la mitad y tengo unos cuadraditos después vamos a cortar un triángulo posicionó la pinza bien de diagonal a diagonal esa es la clave para que salga bien sostengo no es que hago así porque no hace falta sostengo esto va a permitir que la pieza que es fija y cuando yo hago las fuerzas no se me doble así entonces fijo sostengo y corto dos triángulos 1 ese triángulo si yo lo quiero cortar por la mitad también ubico la pisa la pinza donde lo quiero cortar y se corta un triángulo si todo esto es vidrio la idea no es poner la mano abajo como yo hice recién porque por ahí se caen todas las cositas pero tampoco hacer así que caiga porque por ahí se cae y se tuerce si entonces vos tenés que tratar de sostener la pieza de manera que te resulte cómoda y que cuando vayas a hacer la fuerza no salga para cualquier lado si acá tenemos esta que estos pelitos que ves es una venecita que está sobre malla palitos por la mitad se hacen cuadrados chiquititos hicimos triángulos ese triángulo el cortamos por la mitad y ahora vamos a cortar un trapecio un trapecio si tenemos un cuadrado tenemos que sacarle un triangulito de arriba un triangulito de acá para que nos quede esta forma si ahora la pinza no nos deja no nos abarca todo el lateral entonces nos va a hacer esto y después va a quedar una partecita abajo te voy a mostrar esto si te resulta mejor lo puedes marcar con una pin con una figurita entonces así lo puedes visualizar un poquito mejor una fibra indeleble acá que hice yo le saqué dos triángulos de arriba me quedó esta forma y después esto ahora si yo quiero que me queda así bárbaro esta forma para que se utiliza cuando hacemos un círculo le podemos dar la vuelta con el trapecio ahora si yo quiero esto y esto el costadito que me queden derechos realmente ahí se iba a entrar la pinza delicatar que después la vamos a ver en detalle en otro vídeo y con esta pinza simplemente pues comiendo esta partecita que me faltó que la pinza de dos ruedas no llegó a agarrarla entonces saco es mínimo lo que saco les voy a mostrar un lado y el otro uno que alicate y el otro que no alicate este está alicatado y éste todavía no tiene la pancita si vamos a sacar la otra pancita chiqui ahí está los dos lados derechitos tengo un círculo le puede ir dando la vuelta la vuelta la vuelta sí para eso sirven los trapecios entonces básicamente corta recto si yo hubiera querido hacer un triángulo por ejemplo con esta pinza que no es la correcta lo que va a pasar es que la venecita se va a reventar en muchas partes se estalla se revienta no es su función esta su función es dar forma y está cortado ahora qué pasa viste que te conté que puedes darle vuelta a toda la rueda entonces muchas veces nosotros la utilizamos para cortar azulejos trozos irregulares porque es una pinza que corta rápido que corta sin hacer tanta fuerza y por ahí sin estas cortes irregulares lo puedes resolver con esto no es la pinza indicada para azulejos pero porque lo usamos porque como te digo que le puedes dar la vuelta toda la rueda que se puede cambiar solamente repuestos y cambiar toda la herramienta diciendo que tenés que hacer muy poca fuerza para cortar azulejos siempre que quieras cortes irregulares entonces lo usamos si no es su uso pero la usamos si tenés que cortar espejo también si tenés en vez de una venecita un cuadradito espejo también es la misma situación con la pinza dos ruedas es igual acuérdate que la venecita es una mezcla de vidrio con algunos otros componentes entonces básicamente tener las rueditas ajustadas con la llavecita no la pierdas le puedes ir girando no es todo el tiempo cuando vos sientas que no que ya no corta bien y le haces una marquita con fibrón para decir bueno esta parte ya luce así que la voy a girar para usar otra parte que no esté usada para que me corte como nueva y después si por algo se te mancha con cola de carpintero con silicona con algo de los materiales con adhesivo para cerámico con algo de lo que estuviste utilizando le pasas un trapito húmedo y después los acaso seco y también si puedes cada tanto con un cepillito sacarle todo el polvillo que eso le saca un poco el filo me bien preguntó si yo la mandé afilar alguna vez o si sé si se pueden afilar estas pinzas la verdad que no pero bueno lo que te puedo lo que te puedo tirar de tips es que le des vuelta a la ruedita y tenés pinza para rato si te gustó el vídeo si te sirvió nos ayudas dando un like y recomendándole a gente que esté haciendo que esté trabajando con esta técnica usar bien las herramientas es clave para que duren mucho tiempo por eso quiero hacer estos vídeos para que las usen bien le duren mucho mucho y las disfruten si de manera correcta también uno si usa las pinzas manera correcta es como que no te contracturas no se esfuerza de más no forzar la muñeca todo eso entonces está bueno saberlas usar si después con la práctica y todo obviamente te vas perfeccionando y te van saliendo cada vez mejor tranquilo relajado esto no corta sostener la pieza firme ubica bien la herramienta fíjate en la diagonal derechito donde lo querés hacer y ya sabes corta recto si también vos querés cortar palitos una venecita la querés cortar en tres o en cuatro pedazos este palito lo podemos cortar en la mitad mira estos palitos y acá otro tip más si querés cortar en cuatro palitos lo ideal sería que cortes la mitad y esa mitad no empezar de un borde igualmente esas son cosas que las vas a ir probando y cada uno saca sus propias conclusiones en instagram nos encontrás como córdoba mosaicos y buenos aires mosaicos si estás en argentina hacemos envíos a todo el país y en las redes nos puedes ir tirando qué temas te interesan y vamos a ir haciendo proyectos de otras cosas de mesas espejos distintos proyectos tutoriales para que cada vez le tomes más el gustito a esta técnica que a mí me resulta apasionante muchas gracias y seguimos con otros vídeos muy muy pronto